La historia de la orden hospitalaria de San Juan de Dios en realidad se inicia en el año 1550. En Venezuela llegamos en el tiempo de la colonia, estuvimos en el 1860. La orden de San Juan de Dios en toda América Latina y en Venezuela las fundas hospitales para niños. Es muy importante la parte vocacional porque sin religiosos la obra sería una obra en un hospital como cualquier otro. Un lugar clínico está trabajando con todas las especialidades, tanto en niños como en adultos, porque también el adulto requiere a veces atención. El cambio es que el representante o el familiar participa más en la curación de su niño o de su mijito. Tenemos las campañas para recaudar fondos. Esos fondos son principalmente para ayudar a estas personas pobres que no tienen que cubrir su gasto. Nosotros intentamos cubrir con las familias y con las personas que no tienen. Tenemos una campaña, o sea unas actividades fuera de la clínica. Es decir, nos trasladamos a sectores un poquito alejados, sectores pobres y llevamos las especialidades. Porque hay muchas personas que por desconocimiento, por falta de recursos, no llegan a la clínica. Entonces nosotros vamos hacia eso. ¡Gracias!